Yo fui quien decidió que te quedaras por el resto de mi vida Fuiste quien tomó la iniciativa y te largaste junto a él Yo fui quien se humilló y suplicó que por favor no me dejaras Fuiste tan cortante y me dijiste, esto se termina aquí Y ahora estás llorando arrepentida, ahora que esto ya no puede ser Se terminó y te lo juro por mi Dios que no regreso Y estoy cansado del dolor que es tan intenso, se terminó Se terminó Y te lo juro ante un altar que no te vuelvo a ver Lo que hiciste con mi amor no lo puedo creer Yo fui quien ignoró tu desamor creyendo en una fantasía Yo fui quien ignoró tu desamor creyendo en una fantasía Tú fuiste la culpable que mi vida se convierta en agonía Y ahora estás llorando arrepentida, ahora que esto ya no puede ser Se terminó Se terminó Y te lo juro por mi Dios que no regreso Estoy cansado del dolor que es tan intenso, se terminó Se terminó Y te lo juro ante un altar que no te vuelvo a ver Lo que hiciste con mi amor no lo puedo creer Se terminó Se terminó Y te lo juro por mi Dios que no regreso Estoy cansado del dolor que es tan intenso, se terminó Se terminó Y te lo juro ante un altar que no te vuelvo a ver Lo que hiciste con mi amor no lo puedo creer Se terminó Se terminó Oh 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 Gracias por ver el video.